Ya viene el 20 de enero A la fiesta de mi teléfono Y una vez bailaba yo con mi novia en el callao Yo bailaba cerradito y ella bailaba pegado Yo apretaba la cintura y ella estaba entusiasmado Y una vez bailaba cerradito y ella estaba entusiasmado Y una vez bailaba cerradito y ella estaba entusiasmado Y una vez bailaba cerradito y ella estaba entusiasmado Y una vez bailaba cerradito y ella estaba entusiasmado Porque cuando tú bailes de pandan, lo haces conmigo y te pegas mi piel Bueno, y ese trencito que ruede, que salte, que brinque, que brinque, que brinque, que brinque La mano arriba, la mano arriba, que guapone a gozar, la mano arriba, que guapone a gozar ¡Arriba!